Si queremos una receta sana y apta para todos los públicos, las alubias pintas con verduras es la elección perfecta. Una receta completa y equilibrada, rica en proteínas, minerales y vitaminas. Ideal para todo tipo de dietas. Hay muchas maneras de hacer este plato, con más o menos ingredientes. Yo te voy a contar la mía, que es fácil y quedan muy ricas. Vamos a empezar haciendo un sofrito con pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Lo importante en este paso es que el corte de las verduras queden todas semejantes, ya que no se trituran al final y cuando llevamos la cuchara a la boca podamos tener un bocado perfecto. Como bien sabéis, un buen sofrito es la base de numerosas recetas, paellas, potajes y estofados. Se comienza su elaboración a fuego lento. Pensad que un buen sofrito casero aporta un sabor concentrado e intenso al plato final. Mediante esta técnica, las hortalizas utilizadas se van deshaciendo al perder su agua, mientras que sus nutrientes, sabores y aromas se van concentrando durante el proceso. Se trata de ir confitando o puchando lentamente los ingredientes, sin buscar su caramelización ni tostado, ya que lo que nos interesa es evaporar el agua y concentrar el sabor. En el proceso iremos removiendo de vez en cuando hasta que las verduras estén en el punto deseado. Importante, el secreto de un buen sofrito es la paciencia. En cuanto a las especias, cada uno tiene las preferidas. En mi caso siempre va pimentón, comino y para este plato una pastilla de caldo. Sí, una pastilla de caldo. Se la agrego ya que no lleva ningún tipo de carne y así podré tener un caldo con más sabor. Pero ojo, si agrego la pastillita, tengo que tener en cuenta en reducir la sal. Para ir terminando el momento de verduras, agregue zanahorias, también en corte brunoise y unas hojas de laurel. Lo primero que hay que hacer es hidratar bien las alubias. Para ello, conviene dejarlas en agua fría desde la noche anterior. Por lo menos que estén en remojo unas 12 horas. En el momento en que vayamos a hacer las alubias pintas, las aclaramos y las tendremos listas para ponerlas en la olla. Cubrir con abundante agua fría dependerá también la cocción, de la intensidad del fuego y hasta el tipo de recipiente en que se cocinen. Un dato a tener en cuenta, aproximadamente 80 gramos de alubia seca sería la cantidad que se necesitan por persona. Partiendo de la base que las alubias tardan en cocerse a fuego medio una hora y un poco más, agregaré las patatas cortadas en cubo a la mitad de la cocción. Tranquilamente, si no tengo o no quiero, puedo obviar este paso. Aunque el almidón y su textura nos dejará un estofado con mejor consistencia. Y como aporte final, si al probar sentimos que le falta ese punch de sabor, siempre nos quedará agregar salsa de pescado. Sí, este ingrediente es mágico, pero no se asusten. Su sabor se transforma con la cocción y nos aportará el sabor umami, para que sea un plato redondo. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y me gustaría que me des un like o lo compartas. Un saludo de Cocinerito Feliz. Un saludo de Cocinerito Feliz.